Bueno, me di cuenta que mi relación con YouTube es la cosa más tóxica que existe en el planeta Tierra Y tampoco voy a exagerar tanto, pero es una relación que tipo... Tres meses intensos de vernos y subir cosas y todo bien Después desaparezco, después vuelvo, hago un video, una semanita, después desaparezco Pero bueno, la vida misma, ¿no? La vida del adulto Y nada, es muy gracioso porque el video de hoy habla un poco de esto, ¿no? Como de nada que ver, toda mi vida quise ser YouTuber O sea, desde que tengo uso de razón, quiero hacer videos para YouTube, subir contenido, etc Y bueno, nada, no me animaba No es que me hacían bullying, pero yo sé que si hubiese subido videos en mi adolescencia a YouTube Me iban a hacer bullying Hoy, si sos un adolescente y querés hacer videos de YouTube, hacelo Porque la verdad es que termina no siendo tan importante como uno cree que es Y que nada, eso La cuestión es que yo hacía videos igual No los subía, pero hacía videos con mis amigas Nada, el video de hoy es sobre eso Bueno, les voy a compartir y mostrar todos los videos que hice en mi adolescencia con mis amigas Son, ay Dios, ya los vi porque un poco los estuve editando Pero dan vergüenza O sea, a mí me da vergüenza, me da vergüenza ajena La verdad Pero bueno, es parte de mí O sea, yo fui esto Y espero hoy no ser eso Aunque un poco sí Pónganse cómodos y cómodas Y nada, que me da cringe Tipo, total Pero empecemos Hola amigos de YouTube Aquí estamos con mi amiga Mechi No, vos tenés que hacer la voz Dale, ¿entendés? Uno, dos, tres Hola amigos de YouTube No, para Practiquemos antes Hola amigos de YouTube Hoy vamos a hacer el challenge de la canela molida El challenge consiste Ah, bueno, les presento a Muki Muki es mi mucama Ay, no se bañó Necesitamos un pote de agua vacío La canela molida Challenge Y un poquito de agua porque si no nos morimos Ay, la puta que me parió Hola, hola, la Muki te prepara Batimos la caja de la Muki y terminó Te damos, Sophie Y explica el procedimiento Bueno Colocamos el vaso a un lado De esta forma Como esto es un challenge nuevo Es una trend Pausa Este era el canela challenge Me imagino que muchos de ustedes lo habrán visto Datos de color Era fan del Rubius No sabía que me gustaba O sea, me gustaba Directamente estaba obsesionada Creo que él con Mangel habían hecho el challenge Y bueno, nada Se ve que se los copié Seguimos Es una trend que hay ahora en YouTube Sacamos la tapa y hacemos así Esto va a ser así Perfecta la aplicación Uy, chabón Agua preparada Canela, ilza para tomar 1, 2, 3 1, 2, 3 Traga la Traga la Traga la Oh, Dios mío Ay Ay Cabele No, yo me tengo que ir mañana con Instagram Para YouTube, no lo hagan porque no sé, es horrible No lo tuve ni 5 segundos Pero es amargo, dulce, es muy fuerte, horrible Gracias Suscríbanse y denle like acá, abajo Adiós Bueno, nada, muy bueno, muy gracioso Vamos con el siguiente que este seguramente también se lo robé a alguien O sea, todos los challenges son robados Hay uno solo que no está acá, que lo inventé con Candela Pero que, bueno, nada, en otro video se los mostraremos Vamos con el que sigue Hoy vamos a parar water challenge ¿Qué consiste el water challenge, tía abuela Nina? Vos te pones un poco de agua en la boca Nos vamos a reír porque somos reales Ajá Y la que escupe primero pierde Exacto, que empiece el juego Tomá, me vas con tu palco de la misma botella Me la jugá Guay Bueno, me la jugá Bueno, me la jugá Bueno, me la jugá Bueno, me la jugá ¿Eh? Ené, ¿no? Ené ¿Qué era eso? Bueno, me la jugá No, no, me la jugá O O O O O O O O O No, no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no sé qué. No, pero no te rías porque... Dale. Ay, voy a terminar muy fea. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué hice? Lo rompí. Sí. Lo rompí. Sí. Me he hecho tu madre. Siguiente paso Me asuché Listo Vos estás raro No sé qué hice Me manché la mano creo No sé, pero a mí no me hiciste nada No, me manché toda yo Listo Bueno ¿Y ahora? Ya estamos Así que así es la revelación de la cámara No, me estuve revelando todo este tiempo Ay boludo, tenía el tiempo pintado Yo voy a sacar esto a la cuenta de tres Así que mirame a mí Uno, dos, tres Uno, una mierda No está tan mal Yo te dije Ahí está Chicos, no nos lavamos la cara antes Muy mal Dejame que te peines ¿Te pinte algo o no? Creo que no, a ver Ay, ahí lo saqué bastante Esa aplicación Ahí Sí Es que yo Ya te dije En mi antigua vida Yo era Maquilladora Seguro ¿Qué haces? ¿Qué? Dale Te estoy poniendo de los fómulos ¿Sabes? Pablo lo anda de fondo Anda, abriendo ¿Hago juntos los oídos? No Está bien Abri ¿Te estoy pintando los dientes? No, ¿no? Lo pintaste así Oh, perdón ¿Quedó? ¿Hago así con los labios? Si, pincelro Sí No, pero ¿lo junto? Sí, sí Está Así Hermosa Hermosa Los ojos, hija de puta Ponete así vos Mirá Mirá qué buen trabajo Dice yo Bueno, pero El highlighter acá El highlighter está lindo No, me pusiste acá ¿Te gustan los brillos? Sí Me pusiste ríver acá Estuviste llorando Y las cejas Eso fue hasta quinto año Y ahora viene lo que fue Bariloche Porque claro A ver Este video son de Challenge She's Challenge Challenge, está bien dicho Videos que hubiese subido en ese momento Ah, no, mentira Queda uno más antes del de Bariloche La mookie se está poniendo Está backstage Backstage Y poniéndose la No, qué fea voz Qué fea voz que tenía Fue elegida hoy Nosotras no nos vamos a arriesgar a semejante boludez Jueve rodillante Ahí están Zorras Lo dejo caer, ¿no? ¡Para, para, 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 para! ¡Dos, uno! ¡Costum Challenge! ¡Te ocurrió! No te veo un poquito Problemas técnicos Reciclando Teto número dos Lo dejo, lo dejo ¡Caer! La bañamos a Mookie La bañamos a Mookie Era el challenge Era para que se bañe Y no por otra cosa Hace mucho no se bañaba Ahora viene momento Bariloche Eso era lo que les estaba diciendo Re veía los videos de los pibes Que se iban a Bariloche Pero Extrañamente no filmé tanto O sea, no filmé casi nada Solo tengo fotos Y un par de videos Por ahí tirados Pero hubiese estado muy bueno Porque la verdad es que la pasé increíble En Bariloche La empecé a remar Y después la terminé increíble Porque me dije tipo Yo acá la vengo a pasar bien Y a reírme Y me reí como nunca Así que Veamos Nunca me mamé tanto en mi vida Como el día antes de Bariloche Nunca Nunca Jamás Ever No te acuerdas nada 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 Juana Deja de caer Te va baby Juana sale a bailar Y se toma todo el vodka No puede parar Momento Bessi De la noche Porque Yo soy la número 7 Tenía que poner este video Porque tengo que lucirme En algún momento de mi vida Y Soy muy buena jugando al fútbol La verdad Y ese día Quedé como una fiña Enfrente de todos Porque Ya lo van a ver Es que a las 17 Está todo descontrolado Ahí está Está nevando No sé si se nota Qué bueno Se nota Se nota Se nota Pasó de calorcito La nieve Basta Ah Bien Bueno y acá fotos De verdad me hubiese gustado filmar más Es que aparte Voy a hacer un paréntesis a todo esto Lo que tiene bueno de hacer videos de YouTube Y que por algo les recomiendo a todo el mundo que lo haga Es que Es algo que te queda de recuerdo para siempre Cualquier video Cualquier foto Quizás soy muy nostálgica Y No sé Pero Recomiendo O sea si Esta es una señal para que te hagas tu video Tu canal de YouTube Y Y subas cosas Y queden ahí Entras por acá Ahí está la puerta House tour Importante Es chiquita Nos arreglamos Es chiquita Bueno Estás así Está la mesa Y chucomiendo La heladerita La habíamos apodado La cocilga A la casa Y chucomiendo Y sí Bueno Nada La cocina El baño Nada Bien En el lugar que estábamos esperando Arriba Arriba Es un lujo Arriba Las camas Bueno Acá Bueno Esto después se abre Y sale otra cama Los placares Ventilador Filco se llama La radio Ah Yo tengo que dormir acá abajo Bueno Y después arriba Sí Para todos Estoy hablando Ah Para el grupo Sí Bueno Y acá arriba Está la cama matrimonial Y después de acá Eh Sale otra cama Que no sé bien Como vamos a salir Porque está eso Pero bueno Nada Lo veremos Nada Cuestión debajo De la matrimonial Sale otra cama Y nada Y ahí estamos Duerme eso Candela y jajuda Que me eche Ay coquita Ah Y también hay La sopa de cabeza De ángel Ahora ¿Cómo de vuelta esto? Re 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 Un daño Por Siéntanlo El negro se pintó Las hamburguesas Siéntanlo Mi risa Por favor Quizás Solo quizás Me sigo riendo Sí A veces Ay maldita Candela Que me hace reír Mucho Señor Ave María Mía Me dice que la cuna Que viene la salida O reta Y bueno Nada Eso fue todo Me alegra Tener estos videos Guardados Porque No hay nada más divertido Que verse cuando uno Era más chiquitito Y ver todo lo que creció Cómo era Tengo más Tengo un montón de videos Igual Se me va a hacer Larguísimo Proposta Que tengo pila De cosas Para mostrar Capaz En algún momento Sale parte 2 Quién sabe Y Bueno nada Después Con el tiempo Me empecé a animar A subir videos a YouTube Entonces ya Todo lo que Después viene Todo lo que ya vieron Pero Nada Eso Espero que les haya gustado Espero que Que se hayan divertido Igual No me conocen Entonces ¿Qué les va a causar Gracias a esto? Ni idea Bueno Gracias por ver Gracias por estar Por bancarme Por Compartir estos momentos Conmigo Espero que les haya gustado Divertido Y Nos vemos en los próximos videos Que quién sabe Cuándo va a ser eso Nadie sabe Suscríbanse Muy importante Muy importante Comenten Denle like Compartan Que me sirve Un montonazo Y Si todo sale bien Este año Llevamos a los mil suscriptores Si todo sale bien Pero Yo tengo que subir contenido Tengo que subir videos Y ustedes Tienen que suscribirse Entonces Ustedes Hagan su tarea Y yo Ahora mía ¿Ok? Amigos Amigas Los quiero Gracias Nos vemos en un próximo video Hey! No pues Bye Bye Gracias.